Y la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un joven de 24 años de edad como presunto autor de un robo con violencia e intimidación. Los agentes iniciaron la investigación a raíz de la denuncia del propietario de un turismo tras sorprender en el interior de su vehículo en la madrugada del pasado martes a un individuo que se disponía a robarlo. El dueño del coche intentó retener al joven sin éxito para requerir la presencia de una dotación policial. Pero el presunto autor del robo sacó un destornillador y se abalanzó sobre él para huir. La víctima sufrió lesiones de menor gravedad. Los investigadores han realizado distintas gestiones a través de las que han averiguado la identidad del presunto responsable que fue localizado y detenido mientras que el dueño del vehículo reconoció al detenido como el autor de la agresión y también del robo.